¡Hola gente! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy te voy a enseñar a saltar la cuerda. Para todos nuestros amigos principiantes que nunca han saltado la cuerda y para todos nuestros amigos que están practicando y hasta ahora no lo dominan. Mucha gente me pregunta cuánto tiempo le lleva un principiante a aprender a saltar la cuerda, sobre todo si nunca ha saltado. Bueno, pues la respuesta es que lo puede aprender en tesillas. Yo sé que mucha gente puede decir lo contrario, pero yo se los enseño a mis alumnos, ellos lo aprenden en tesillas. ¿Y cómo? Pues con este método que hoy te enseño. ¡Acompáñame! Hay algunas cosas que tal vez ya te han enseñado, así que vamos a ir resumiendo algunos puntos para irnos directamente al grano. Primeramente se puede hacer con cualquier soga, que no pese mucho. Todo lo que están viendo yo lo puedo hacer con una soga profesional, con una soga de caucho, con una soga de nylon. Bueno, en esta oportunidad este tutorial yo lo estoy haciendo con una cuerda de nylon que es aquella de las que venden en cualquier ferretería. Pues éstas están más económicas, pero como siempre el tamaño de la cuerda debe llegar por lo menos a la altura del hombro con todo y mango. Ahora, el central de la cuerda muchos dicen que es con la muñeca, pero es con la muñeca y el antebrazo, ya que hay más fuerza en el antebrazo para mover las sogas continuamente y que pegue al piso. Y por eso lo primero que se practica es esto, que es lo que todos enseñan. Mover las sogas con una mano. Ahora, se debe hacer continuamente. Ahora, el que nunca ha saltado la cuerda le va a costar hacer esto, aunque parezca que sea fácil. Aquí es donde deben ir moviendo la muñeca y el antebrazo. Si le decimos a la gente que solo mueve la muñeca, van a hacer esto. La muñeca va a dirigir la soga al pie y va a golpear en el pie. Esto le pasa a muchos de mis alumnos. Entonces debe mover la muñeca, pero más el antebrazo, ya que eso hace que la soga pegue al piso en una línea recta. Y así acostumbraremos al antebrazo y muñeca a moverse adecuadamente. Ahora, el siguiente paso es reaccionar cada vez que la soga pegue al piso, dar el salto con las rodillas semidobladas y solo con el metatarso. Esto lo van a hacer lento e ir acelerando progresivamente. Hay mucha gente que le cuesta coordinar todo esto. Esto se debe a que están mirando mucho la soga, están calculando el momento que la soga llega al piso para poder saltar. Tienen que ser más espontáneos, amigos. Si ustedes miran mucho la soga y calculan, van a fallar. Porque la soga pasa a rápida velocidad y no tienen tiempo para calcular. Entonces, se van a guiar más de las muñecas y el antebrazo. Y por eso quiero que vean esto. Cuando la muñeca y el antebrazo se mueven hacia atrás, es normal que la soga se mueva hacia atrás, esté detrás nuestro. Y cuando la muñeca y el antebrazo se mueven hacia adelante, la soga va a ir delante nuestro. Aquí es donde hay que saltar. Entonces, concéntrese más en el movimiento de muñecas y antebrazo. Y no miren la soga. Reaccionen. Antes que la soga pique al piso, dale el salto. Y no muevan el brazo totalmente. Peguen los codos. Movimiento de muñecas y antebrazos. Todo esto lo pueden practicar el primer día. Practiquenlo hasta el cansancio. Ahora, el segundo día van a hacer un pequeño repaso. Y ahora van a usar las dos manos. Hacer un salto. Pausa. Hacer un salto. Pausa. Hacer un salto. Recuerden. Movimiento de antebrazo y muñeca. Ahora, cuando esto ya les parezca fácil, ahora van a hacer dos saltos. Pausa. Dos saltos. Pausa. Dos saltos. Y cuando esto ya les parezca fácil, van a hacer tres saltos. Pausa. Tres saltos. Pausa. Tres saltos. Amigos, el cerebro es bien inteligente. Recuerden. Antebrazo y muñecas. Practiquenlo hasta el cansancio. Ahora, si sienten que ya está fácil, entonces pueden hacer cuatro saltos. Pausa. Cuatro saltos. Pausa. Cuatro saltos. Ahora, si ven que ya les comienza a costar, ya déjenlo. Descansen hasta el día siguiente. Porque si siguen practicando con fatiga y cansancio, ya es contraproducente. Porque ahí predomina ya el cansancio que no deja concentrarnos y vamos a estar fallando. Ahora, el tercer día van a hacer un repaso de todo. Practiquen cuatro saltos seguidos. Pausa. Cuatro saltos. Pausa. Cuatro saltos. Y cuando vean que ya es fácil, buscan hacer cinco saltos. Pausa. Cinco saltos. Pausa. Cinco saltos. Y cuando ya lleguen a este punto de hacer cinco saltos seguidos, pues eso ya ha sido todo, ya aprendieron a saltar la cuerda correctamente. Porque la coordinación y ritmo de antebrazos y piernas habrá mejorado bastante y automáticamente ya saldrá el sexto salto, el octavo, décimo, veinte, treinta, cuarenta. En fin, si por ahí fallan una que otra vez será algo normal porque serán fallos mínimos. Inicialmente, hágalo despacio y progresivamente más rápido. Entonces, recuerden, primer día salto básico a una mano, aunque hay gente que practica mucho esto una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, nada de eso. Solo practiquenlo el primer día porque es fácil. El segundo día van a hacer un salto, pausa, un salto y si ves que ya está fácil, dos saltos con pausa. Si ves que es fácil, tres saltos con pausa. Si ves que es fácil, cuatro saltos con pausa. Y el tercer día, cinco saltos con pausa y automáticamente lo demás será fácil. Practiquen al día 30 minutos, ya que si practican con mucha fatiga ya es contraproducente porque más puede el cansancio que la concentración. Ok, amigos, recuerden, dominar el salto básico es el requisito principal para aprender ciertos torquíos con la cuerda. Ahora, si te pido este es útil, dale manita arriba, compártelo con todas tus amistades, dudas que tengas o si quieres suscribir algún video, pon estos comentarios y suscríbete que no cuesta nada. Y conmigo será, ¡hasta la próxima!